El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha valorado desde Sevilla el nuevo paquete fiscal anunciado por la ministra de Hacienda este jueves. Bravo ha valorado que el gobierno central rectifique y se una a la bajada de impuestos que el Partido Popular va a aplicar en otras comunidades. Eso sí, dice que la medida llega tarde. Hay una parte positiva que es que cuando rectifican es cuando aciertan y han aceptado que había que bajar impuestos. Han conseguido una segunda cosa positiva y es poner de acuerdo a comunidades autónomas de distinto signo político. Sabéis, el PNV en el País Vasco, en Valencia, en Extremadura, incluso anuncios en Aragón y en Canarias, junto con lo que ya hemos hecho las comunidades del Partido Popular. Pero también tiene elementos negativos y esos elementos negativos son que las medidas las anuncian para el 1 de enero del 2023. Nosotros se las propusimos en abril, con lo cual llegan tarde. Los ciudadanos no van a ver los efectos hasta el año que viene.